¿De qué te ríes, Lupilú? De que ya vamos a... Ando muy sospechosa. Si te ríes, si te vuelves a reír. Como que me siento muy feliz. Como si hubieras hecho una travesura. ¡Pólice! Apenas. ¡Olis! ¡Olis, Pólice! ¡Pólice! Dice, era, ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Bella, bella Bernal! ¡Hola, Rocío Vega! ¡Oli, oli! ¡Mariester Vargas! ¡Hola! Isabel Hernández. ¡Hola! ¡Ay, a todos! Toda la banduna que está llegando. Un beso para todos. ¡Muy buenas tardes! Mira, la Chío Vega también nos manda besos. ¡Adi Manriquez Pérez! ¡Hola, mis amigos! Lennox, Narciso, ¡Hi! Agustina, García Tapia, ¡Hola! Anaí, Bella, bella Bernal dice, buenas... ¡Ay, nos manda besos también, mis hermosos! ¡De retache! María Eugenia N. ¡Hola, mis hermosos! ¡Nancy de Zeta! ¡Hola, chicos! Bendiciones desde Chihuahua. ¡Ay, saludos hasta Chihuahua! Por aquí anda la maestra Lupilú. ¡Aquí estoy! ¡Acércate, maestra Lupilú! ¡Aquí estoy! Rocio Vega nos manda muchos besos, muchos corazones. Jacqueline Zavedra. ¡Hola, Banduki! ¡Hola, Banduki! ¡Hola! Karina Prado, hola, buenas tardes, Edgar y Lupilú. ¡Hola, hello! Luz Esperanza Bautista, hola, nos manda muchos besos. ¡Besos! ¡Ahí te va uno de retache! Francisca Lozano, precioso, saluden a Betty, María y Alexis, por favor. ¡Los amo! Pues muchos saludos para Betty, María y Alexis. ¡Saludos! Besos, peques, hermosos. Lorena Deep nos manda besos. ¡Mua! ¡Uno de retache! Magdis Pérez, hola, chiquilina. ¿Cómo estás? Yo soy la chiquilina. No, yo le estoy diciendo a Magdis. ¡Ah! Ella nos manda muchos besos. Beso. Isabel Hernández, los quiero mucho, me encantan tus videos. Gracias, Isa. Muchas gracias. María Estel Vargasola, nos manda besos también. ¡Mua! Policé, hermosa tarde, calurosa. A toda la Banduki y a ustedes, mi Lupilú y Edgarín. Bueno, los voy a dejar brevemente con Lupilú para que le chifle a toda la Banduki. ¿Cómo debe de ser? Pues yo, miren, aquí recuperándome porque tuve que ir al doctor de nuevo. No me he podido componer muy bien. Pero aquí estamos con todo. Ya los extrañaba yo y ya, ya no surgía. Entonces voy a convocar a toda la Banduki. Pues aquí estamos, miren, recuperándonos poco a poquito porque tuve que ir otra vez al doctor y me dieron que unos disparos que paran. Lupilú, que no te den disparos. Sí. ¿Dónde te dieron los disparos? Me dieron una especie como de nebulo, nebulo, ¿ustedes? ¿Cómo? ¿Qué, Lupilú? ¿Qué dices de qué? Yo nada más oí que te dieron unos disparos. Me dieron unas... Que no te anden dando disparos. A ver, ayúdame a pronunciar. No, yo no sé. Tú estás ahí contando tus historias, tú cuéntalas, Lupilú. No, pero me hubieras metido en un historio. Ayúdame, por favor. Bueno, nos habían pedido mucho que les hiciéramos tortitas de camarón. ¿Y qué mejor pretexto? Cuaresma, romeritos, tortitas de camarón. Es que las tortitas de camarón se pueden hacer en varios guisados. Por ejemplo, hasta en salsa verde, en salsa de chile guajillo, en muchas salsas. Pero, pues ya que estamos en cuaresma y ya que venden romeritos, pues mejor vamos a hacerlos con romeros. O sea, el pretexto son las tortas de camarón, pero romeritos. Entonces, para las tortas de camarón, ¿qué vamos a usar? Aquí. Ah, qué barbaridad. Ok, vamos a ocupar tres huevos. Por aquí están las claras. Ahorita Lupilú los va a batir. A las claras les acaba de rociar Lupilú un poquito de agua con sus dedos. Así cosita de nada, ¿no, Lupilú? Sí. Y de todas maneras, si ustedes quieren como a detalle, se llama capeado perfecto. Pónganle ahí en la búsqueda Edgarín, capeado perfecto. Le va a aparecer el billete, ya saben, se le ponemos el mole. Pero, para las tortitas de camarón, los huevos, el capeado que vamos a hacer. Y tenemos esto, que es una pulpa de camarón, ¿no es así, Lupilú? Sí, le voy a poner un poquito de pan molido y un poquito de harina, porque la pulpa salió ahora muy salada. ¿Y qué es lo que pasa con esta pulpa? ¿O qué es lo que es la pulpa? Pues es prácticamente o básicamente camarón seco molido. Entonces, te seguimos Lupilú. ¿Qué procede? Aquí ya tengo mi cazuela mágica. Ok. Le voy a poner un poco de aceite vegetal, porque voy a freír el mole. María Esther Vargasola, nos manda muchos besos. Por ser hermosa tarde, calurosa, a toda la banduki. Y a ustedes, mi Lupilú y mi Edgarín. Gracias, Polilux, Roxy Ramírez, hola, buenas tardes. Tengan ustedes, ya saben que los quiero, un... Un ¿qué Lupilú? Un montón. Con las cabecitas de camarón, que le vamos a poner camarón seco. Entonces, con las cabecitas hice tantito caldo de pollo y le puse un cubito de... Ay, con las cabezas de camarón se hace caldo de pollo. Ay, cab... Lupilú, qué padre. Yo hice un caldito de res con unas patitas de pollo. Hice un caldito de camarón para el mole, perdón. Un perdón muy grande. No, Lupilú, está bien. Si tú haces caldo de pollo con cabezas de camarón, yo hago caldo de res con patitas de pollo. ¿Cómo ves? Así está la onda. Discúlpenme, pero con tanto medicamento me traen bien atolondrada. Lennox Narciso nos manda besos, gracias. Uno de retache. Vamos a poner el caldito de camarón. Y aquí vamos a disolver nuestro mole. Ana Martínez, hola, buenas tardes. Lupilú y Edgarín, besotes y abrazos. Gracias, Anita. Rocío Vega, ahora sí me tocó almuerzo. Eso, chío. Qué bueno que estás aquí. Ahora sí te tocó. Bien anotadísima. Eva4645, hola, gracias por su compañía y sus enseñanzas. Hola, Eva. María Luisa. Hola, buenas tardes. Mariana Ibarra. Hola, chicos hermosos. Estaba viendo su receta de aguacates rellenos. Y esa está perfecta para esta época de calorcito. ¿Y qué tal? Rocio Torresola, Lupilú y Edgar, saludos, besos. Jamie Prieto Ruizola, buenas tardes. Lupilú, Edgarín, María Eugenia N. Ya los extrañaba. Estuve muy ocupada con mis nietos. Los estoy viendo con ellos. Falta un mes para que cumpla un año. Besos. Uy. Policé, ya puse mi likes. ¿Cómo debe? ¿Cómo se debe? Todas aplíquense también, amigas. Gracias, Policé, por estarte organizando esos likes. Muchas gracias, mami. Karina Prado, saludos y bendiciones para usted. Lupilú, Edgar, los amo. Aparte de este mole en polvo, vamos a usar un poco de mole en pasta también. Sí, este me lo trajeron. No sé de dónde viene el señor. Karina Prado, saludos y bendiciones para usted. Lupilú y Edgar, los amo. Gracias, Kari. Ramona Luna, hola. Qué rico cocinan, me encanta. Hola, Ramona. ¿Cómo estás? Para este lo voy a moler un poquitín. ¿Un poquitín? Sí, porque si no tarda en disolverse. Ok. Con un poquitito de agua. Vamos a licuarlo. Rocío Vega, yo quiero tortitas de camarón con romeritos deli-deli. ¿Qué crees? Estamos en la mera época de los romerazos. Sí. Así que pues hay que aprovechar y comer muchos romeritos ahorita aquí hay. Porque pues es temporada y luego ya no hay. No más en temporada, ¿no, Lupilú? ¿Y qué tal ya otro día bien recalentaditos? Matiz Pérez, hola, chiquilines, los amo. Hola, chiquilina. Hola, chiquilina. Agustina García Tapia, hola, nos manda. Beso. 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 Agustina García Tapia, nos manda. Beso. Palo Pizano, por los saludos, mis cocineros favoritos. Karina Prado, que se componga. Roxy Ramírez, hoy vamos a comer unas ricas tortitas de camarón. Pero vi romeritos también, ¿o acaso estoy equivocada? No, Roxy. Sí, el pretexto son las tortitas de camarón, pero vamos a hacer romeritos. Romeritos, para acompañar las tortitas, si no, pues, ¿cómo? Agustina García Tapia, saludos. Ah, que por cierto, los romeros ya están previamente cocidos. También ya tenemos un video de romeros. Ahí le puede poner usted en la búsqueda romeritos Edgarín o Edgarín Romeritos y le aparecen los videos de romeros que tenemos. Tenemos unos con mole y tenemos unos con chile guajillo. Agustina García Tapia, saludos. Luz Esperanza Bautista, ¿qué cocinaremos hoy? Seguro es algo muy delicioso, como siempre, todo lo que hace la maestra Lupilú. Muchas gracias. La maestra, todo lo que da, le vas a poner chocolate. La mitad de una barrita de chocolate para que haga un sabor rico, para que queden deliciosos. Rocío Vega, ahí voy mamilú. Claro que sí. María Eugenia N, no me quiero perder el cumple de Lupilú. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué hay que hacer? Ay, María Eugenia, no te preocupes. Yo creo que estamos a finales de marzo. Yo creo que a más tardar en dos semanas ya tenemos el lugar. La fecha ya, o sea, 26 de mayo, porque ese día es el cumpleaños de Lupilú. Cae domingo, el lugar casi, casi lo tenemos también ya, pero en un par de semanitas, yo les digo, ¿no? En la primera quincena de abril, para que vayan apartando sus lugares. Y ya les digo el lugar y cuánto va a costar el asuntacho. Vamos a ver qué se come, que le estamos como tirando más al pozolazo. Y vamos a ver, vamos a ver el presupuesto y ya vemos como de cuánto costaría por persona. Marta Fernández, hola familia, in bendiciones y buen provecho. Marta Rodríguez, hola Lupilú, bendiciones y Edgar, cuídate mucho, eres una persona que tiene mucho ángel. Gracias, Marta. Te mando un beso. Fidela Ramírez, hola. Sam Castillo, hola, buenas tardes. Buenas tardes, tenga toda la banduki, qué rico, tortitas de camarón. Mmm, sí, qué rico las tortitas de camarón. Churro 8312, buenas tardes. Hola, Churro. Marister Vargas, ay, qué rico. Se lo está saboreando Marister. Rocío Torres, qué delicia, gracias por compartir. Por supuesto, un merecido. Lais, gracias Chío. Gracias. Lidia López, hola, buenas tardes a toda la banduki. Qué rico, tortitas de camarón acá en Coatzacoalcos. Las comemos y las acompañamos de frijoles blancos. Ay, qué frijoles. Qué delicia. París Belinda Fernanda, Club de Fans, Sola Edgarín. Hola París, te mando un beso. Roxy Ramírez, ¿dónde me formo para que me toque un rico platito de romeritos con una rica tortita de camarón? Aquí, atrás de mí está la cola, Roxy. Porque ya le urge también. Ahora sí que literal, atrás de mí está la cola. Luz Esperanza Bautista, sería un, sería una nebulización es Lupilú. Ay, sí, gracias, eso es. Gracias, muchas gracias. Eso, Lupilú. Gracias por ayudarme porque, ¿qué crees que algunas cosas no las se pronuncia? Ramón, Ramón Aluna, me encanta su carisma y esa disponibilidad para con su público. Los felicito. Gracias, Ramón, a saludos. Mad Max, 19.43. Hola, qué bueno. Qué bueno que estoy descansando para poder verlos en vivo, para enterar, para entretenerme. Prefiero ver Edgar y Lupilú más que cualquier otro en YouTube. Eso, Mad Max, tú muy bien. Tú muy bien. ¿Cómo debe de ser, carambas, carambolas? Lo echamos para allá, para que se siga sazonando y hacemos las tortitas. Sí, no, sí, vamos haciendo las tortitas para que así todo vaya al mismo ritmo, ¿no crees? Porque también ya lo puedo poner todo para que ya vaya hirviendo y sazonándose rico. Yo digo que primero se sazone tantito el mole y luego ya le echas todo, ¿no lupilú? Para que quede más rico el mole, ¿no lupilú? Claro. Y no queden tan aguaditos los romeritos, ¿no lupilú? Ajá, te digo que los echo para acá. Bambi. Y vamos haciendo las tortitas para no... ¿sale? Silvia Silva, hola Edgarín y madre Lupita. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Esos romeritos van a estar de rechupete. Como dice Edgarín, saludos, guapo y un besote para los dos. Gracias, Silvia. También te mandamos un beso. Polo Pizano Polo. Tortitas de camarón con nopalitos. Los hacía mi abuelita. Y los extraño, era con chile colorado, recuerdo. Sí, es que también con chile van perfectas. Con chilito, nopales y papas. Y así acompañadas de arroz blanco, ¿qué tal? Ay, qué rico. Y unos frijolitos. París. Tú estás enferma, hija. Tú te tienes que dormir temprano. Voy a hacer un poquito de ruido, niños, porque voy a hacer mi capeado. Ponte por acá, Lupita. Ay, ya me voy. Esto va a ser rápido. Mueve la batidora, mami. Mueve la batidora. Mueve tu cuchi cuchi, mami. Mueve tu cuchi cuchi. Ya ven que también soy bien buena para el baile. Ahora, si me encuentro en Cotacones en la calle. Yo te voy a cantar para que se levante más rápido el huevo, Lupita. A ver, cántame. Mueve tu batidora, Lupis. Mueve tu batidora. Marta Villalobos. Hola, mis bellísimos amigos. Qué ricura, yo quiero. Rocío Vega. Ay, Edgarín. No te pases. María Eugenia Cabrera. Hola. Roxy Ramírez. Yo tambor churro. 8312. Listo, Milaiz. La maestra. Y listo. Qué presumida la maestra. Esta es la batidora. Mira, sí, que tú sí le echaste. Caché. Sí le echaste. Tocayos a los huevos. Huevos a los huevos. Como debe de ser. Y dice Roxy Ramírez. Polo Pisiano. Polo Edgar. Tú también cocinas. Saludos desde San Diego, California. También cocino, Polo. Y muy rico. Sí, ¿te parece que cocina rico, Lupilú? Ay, claro. Ay, qué sabroso. Aquí le vamos a poner un poquito de harina. Un poquito de harina de trigo. Y le vamos a poner un poquito de pan molido porque viene un poco salada la pulpa. Un poquito de pan molido. Para que no quede muy salada. Para neutralizar los sabores, Lupilú. Claro. Que no nos quede saladísima la torta. No, que quede en su punto. La torta de camarón. Hay que probar todo. Sí, Lupilú. Un poquito nada más. Un poquís. Un poquís. Ya con eso, Lupilú. No. Y ahora, ¿qué vamos a hacer la pulpa? Ahora vamos a sacudir el batidor. Ok. Para que no se lleve todo el huevito. Ok. Y le vamos a poner su pulpa. La pulpa. Tina San Juan. Hola. Hola, Tina. Mayra Díaz. Saludos desde Coatzacoalcos. Siempre los veo, pero casi nunca comento. Muy ricas sus recetas. No, Mayra. No te pases. Comenta. No seas así. Sí, por favor. No seas coda, Mayra. Échame dos pesos de letras. Eso es lo que me daba a Lorica. Lo que me dicen. Disculpen el manchón que se ve ahí en el piso. Pero a Lupilú se le cayó el caldito del mole. Sí. Se ve un manchón ahí en el piso. Un perdón. Y este no jale la jerga ahorita. Yolanda Villegas. Hola. Qué rica comida. Muchos saludos. Gracias, Yola. Jamie Prieto Ruiz. Claro que sí. Ya puse mi Lice. Ok. Entonces se hace como esta mezcolanza. Y ya está listo, Lupilú. Así con esa rapidez. Así. Y comenzamos a hacer las tortitas. Ajá. Híjole. No tiene nada de difícil. Pero sí que es rápido, ¿no? Ajá. María Trejo. Hola, qué rico. El mole es una delicia. Uf. ¿Qué te digo? El mole es una delicia. ¿Dónde me quedé? Ajá, ajá, ajá. Ah, ya. De María Trejo. El mole es una delicia. Mándeme un taco. Órale, María. Fórmate en la cola. Ya estamos aquí varios esperando. Haz de cuenta que es la cola de las tortillas. Porque ya todos queremos un tacón. Ajá, déjame traerla. Tráela, Lupilú. Tráela. Olivia Contreras. Hola, ¿cómo están? Ya di mi like. Gracias, Soli. Tú muy bien con ese like. Muchas gracias. A todos los que ponen sus likes. Porque esos likes nos ayudan mucho. Ana 727. Qué ricos saludos desde Monterrey. Gracias, Ana. Un beso hasta Monterrey. Como me quedó como muy espesota. Le voy a poner un huevito más así sin batir. Para que no quede muy compacta. Que no queden muy compactas, Lupilú. Sí, que queden bonitas. Que queden muy bonitas. Es lo de que hacerlo en vivo porque salen problemitas y allí mismo se tienen que resolver. ¿Se tienen que resolver, Lupilú? Ay, Lupilú. Tengo miedo. Problemitas. Siento que no se están resolviendo, Lupilú. Problemitas. No tengo tanto miedo. ¿Tiene miedo? Tengo tanto miedo. De que olvides lo que te quiero. Voy a darte lo que a nadie le di. Ay, qué rico huele, Lupilú. Sí. Mira, ya sí ya quedan más. Vieron como muy apretadotas. Así ya quedaron más flojitas y cooperando. Quedan más porositas, más sabrosas, más pachonas, más infladas. Sí. Ay, Lupilú. Te van a quedar esponjositas como mis pompis. Ay, sí. Qué bonitas te van a quedar, Lupilú. Ay, cuacala. Te van a quedar esponjositas como mis pompis, Lupilú. Así bonitas. Chamacos estos. Dice Lucy. Valbuenas. Saludos, chicos. Hola, Lucy. Guau, romeritos. ¿Qué crees? Sí, romeritos. Romeritos, mi niña. Romeritos con tortitas de camarón. Que a según el video se iba a tratar de tortitas de camarón. A según. A según. Pero pensamos, ¿tortitas con qué? Con salsa. Y después pensamos, no, pues si es época de romeritos, mejor con romeros. ¿Y qué creen que los encontré bien? Barabara. Pásele, pásele, barabara. ¿Qué crees que ahorita sí están barabaras, igual que los nopales? Yo creo que hasta las, dentro de dos semanas sí van a estar carísimos. Sí, el mero, mero día. Pero ahorita están de muy buen precio. María Trejo, en diciembre traen mole, traen mole de la Merced. Es una delicia. Qué rico. Sí, en la Merced venden cosas bien deliz, la verdad. ¿Y en la central? Y en la central de Abastos también. Ahí es para escoger en todos esos lugares. Marco, Marco, Marco Torralba. Hola, saludo. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Guau, esto huele delicioso. Sí, te van a quedar muy buenos. Police, a ver, a ver, mam. A ver, a ver, Nilupilu. Consejo de mamá. De mamá a hija. ¿Cómo le hago para pararle a la tragadera? Que en vez de bajar, estoy subiendo más y más. Mi esposo me dice, me dice, estás llenita. Y yo le digo, hasta ahí se quedó. París Belinda Fernanda Mars, club de fans. Mi nombre es París Belinda Fernanda Molina Carreño de Villalobos. ¡Ándale! ¿No? Mucho gusto. ¿Nomás tienes esos nombres, hija? Te hubieran puesto otros tres, te pusieron muy poquitos. Norma Palmerola, qué rico. Police, y dice que su esposo le... Ah, y que ella le responde a su esposo. Pues te di otro hijo. Cuando no... Cuando no... Cuando no me para la bocota. ¿Qué consejo le das a Police para que ella no coma más? ¿Qué te digo, hija? Que ni pienses en tu gordura. Porque mientras más piensas, más te traumas y más... Hasta el agua te va a engordar. Pero, pues, checa con algún especialista y, pues, cambia tu alimentación. Tal vez has de estar comiendo muchas harinas, muchas grasas. Mira, yo tengo unas amigas que cuando tenían bebés, luego comenzaban a bajar de peso y ellas decían que estaban bajando de peso porque estaban amamantando. Entonces, amamantar, ¿sí es cierto eso, Lupilú, que te baja de peso? Sí, yo bajé mucho de peso cuando... Más bajé de peso cuando amamanté a Edgar porque junto con Edgar amamanté a una bebé, a una vecinita. Entonces, sí, quedé una varita porque les daba a los dos bebés de comer. Pero, este, muchas veces como que algunas personas no las baja mucho de peso, ¿eh? Entonces, el consejo es poli y, aparte, hasta te va a resultar como negocio. Alquílate como nodriza. No. Sí, nodriza es la que amamanta a varios, ¿no? Sí, a los bebés. Así puedes amamantar a varios y prúnchatelas, vas a bajar más rápido de peso. No, ¿y qué? Si ves que no, otro consejo que yo te daría es embarázate otra vez y otra vez. Hasta que veas que ya bajaste. Dile, si me sigues molestando, me voy a embarazar. Sí, mientras más te dicen, como que más... Más te te sugestionas, ¿eh, hija? Pero sí, siento que en una parte tienes razón. Cuando más estás pensando en esa onda de quiero bajar, quiero bajar, creo que es cuando menos bajas. Y te molesta que te estén friegue y friegue. Un tiempo muy grande, mi mamá también fue muy redonda. Mucho. Hasta parecía la luna. Mucho, mucho, mucho. Muy, muy redonda. Híjole, ni les cuento, pero sí, ¿qué creen que un tiempo sí fui muy bien? Yo sí les cuento, mi mamá un tiempo fue bien redonda. Pues sí. Sí, por eso te digo que yo pasé por eso. Y mientras más me decían, ¿y qué crees que hasta me iba a hacer ejercicio? Y me bajaba ya las tortillas. Pero yo veía que mientras más me decían, como que mi cuerpo no respondía. No te estreses, Poli. Ahorita dedícate a cuidar a tu baby. Una vez que ya esté medio crecidito el baby, le das duro a la dieta, le das un poco al cardio, que eso es lo que más te baja de peso, el cardio, porque quemas grasa. Pero sobre todo la alimentación, trata de no cenar fuerte. O sea, tampoco el remedio es no comer, ¿eh? Ahí hay que poner atención, porque también si no comes, no bajas de peso. Tienes que comer bien. Pero la cena, pues trata de que sea una cena ligera, una cena laiz. Y sobre todo cuando estás amamantando también sé que les da mucha hambre, ¿no? Sí, fíjate que también con mi tratamiento que estoy tomando en las noches, este, me entra como mucha ansiedad y siento que tengo que estar comiendo. Y eso me sube mucho de peso. Pero ahorita lo que he estado haciendo en las noches, trato de comer algo ligero. Bueno, los fines de semana sí me destrampo. Me como mil gorditas, pero entre semana, pues en algo ligero, un sándwich de pan integral, o así algo ligero y fruta. Alguna fruta que lleve un poco de papaya picada. ¿Y qué crees que ahora que fui, que estoy yendo al doctor, que no me he podido componer? Sí estoy bajando muy poco a poco, pero sí estoy bajando. Pero sí, la cena es la que como que nos pone en la torre, ya. Cuidado con eso. Norma Palmer, los amo. Gracias, Norma. Beso. María Bruno, hola. Elvia Arciniega. Hola, buenas tardes. Qué rico provecho. Rocío Vega. Yo también me formé con mi plato. Eso, chío. Tú muy bien, que estás aquí en la cola. Lucy Valbuena. Saludos. Chicago Iztapalapa presente. Eso, Lucy. Hola. Qué bueno, alcancé a llegar. Saludos hermosos. Lupilú Edgarín. Hola. Ara. Agustina García Tapia. Les mando muchos saludos desde el Estado de México. Saludos hasta el Estado de México. Jamie Prieto Ruiz. ¿Qué onda, Edgarín? ¿Va a haber al rato pijamada o se van a rajar? ¿Tú cómo ves, Lupilú? ¿Nos vamos a rajar o qué? Pues no sé, tú a qué le llegues. No vi tu vida. Sí, yo digo que sí. Voy a salir a trabajar. Ya saben que yo ando puro correteando el ribey. Pero sí. Pero sí, si hacemos pijamada. ¿Cómo de que no? Nada más sugieran un tema, ¿va? Policía, amiga, amigos. Que a varias personas no les levantan los huevos. No es grosería. A mí sí me sale el capeado muy chidín. Qué bueno. Pero conozco a gente que nomás no, aunque le hagan igual. Es que, ¿sabes qué? Dicen que se les corta y... Voy a cambiar esto. Ajá. Para acá, porque... Te voy a empezar a arrumar esto. Corta el huevo. Sí, a algunas personas se les corta el huevo, hija. ¿Cómo son los huevos? Bien payasos, ¿no, Lupilú? ¿Me crees que a mí sí se me cortaban? Me sentía la mujer que no servía para capear, que no sabía hacer arroz, que no sabía hacer sopa. Ay, yo sufría mucho. ¿Te sentías la muñeca fea, Lupilú? Sí, sí. Ay, Lupilú. Sí, me sentía que no sabía hacer nada. ¿Y luego? Y, pues, poco a poquito echándole. Echando a perder se aprende. Echando, pues, sí. Desde que nació el Edgar, ya este Edgar ya como inspiró, como que ahí tengo que aprender, porque si no, este muchachito que va a comer... Pues, ¿cómo no te va a inspirar semejante maravilla? Hasta yo me hubiera inspirado. Cálmate. Semejante maravilla tan maravillosa. Por eso no me gusta decir nada, porque ojos. Ojos. Pues, se me sube hasta el cielo el compadre. Ivonne Tolentino. Hola, buenas tardes. Qué gusto, qué rico lo que van a cocinar. Saludos a los dos. Que Dios los bendiga. Gracias, Ivonne. Virginia Acevedo, qué rico. Tiene años que no como romeritos. Mándenme un taquito a California. Órale, Vicky, nomás que te tienes que formar en la cola. Ya estamos aquí varios formados. Ay, mi vida. ¿Y qué crees que cuando llegan a venir mi familia de Estados Unidos, a veces yo voy y les hago lo que puedo, por... como que allá están deseosos de muchas cosas. Rocío Vega, la maestra. La maestra. Tra, ra, ra. Ay, mija. Silvia Silva, cada día los queremos mucho más. Más te vale, Silvia, si no, no te van a traer nada los reyes. Así está bien. Dice Silvia, qué hermosos. Marta Villalobos, gracias, Edgar, por leernos. Es todo un placer verlos. No, ¿de qué, Martita? Para nosotros es un placer. La verdad es que gran parte del encanto de los en vivos justamente es esta interacción. Estarnos aquí leyendo unos con otros. Estar juntitos. Polo Pizano, Polo. Voy a ir por ustedes para traerlos a Yusa y poner un restaurante de auténtica comida casera. Órale. Qué rico. Aquí no hay esa comida natural. Todo lo que hacen con salsas de lata. Todo lo hacen con salsas de lata. Hasta los frijoles y no tienen ese sabor. Ah, no, pues es que si es enlatado, pues no, no tiene. Le falta ese saborcito. Casero. Órale, Polo, pues vente por nosotros y nosotros nos lanzamos a ponerte el restaurante. Y una vez que ya esté a todo dar, funcionando tu restaurante. Nos regresamos, eh. No, de ahí nos vamos a Italia. A poner otro restaurante de comida mexicana. Híjole, no, pues ya estuvo que vamos a ser bien internacionales. Roxy Ramírez. México. Solo, Pilú, qué rápido. Algún día batiré el producto de gallina como tú. Ja, ja, ja. Sí, mija, vas a ver que sí, me avisas. Lo logré para irnos a tomarnos una caguama. Yo también voy a querer caguama. ¿Ah, sí? Sí, claro. Apúrate, por favor. Baten los huevos, Roxy, por favor. Laura, eh, hola, qué rico. Salud. Tiene su chiste, sí, ¿no? El batido del huevo. Sí. Y te digo que a mí se me cortaba así como dicen y no me salía. Pero creo que una vez que le agarras la onda como que ya. No, ya después. A partir de ahí ya siempre te quedan, ¿no? Ya después en el restaurante hasta me buscaban porque batiamos en unos toppers muy grandes. Laura dice, hola, qué rico. Saludos. Hola, Laura. Rocío Vega, dos pesos de letras. Por eso les digo que ustedes, como el Duvali, no los cambio por nada. Tú muy bien, chío. Es que el chiste es de aquí que todos escriban para verlos. Pues sí, oigan, no sean así. Que opinan. Que opinen. ¿Cómo está eso de que, ay, no, que yo no pongo? Oye, no seas así. Échame dos pesos de letras, ¿no, Lupilú? Sí, sí. Ya ven como cuando el... ¿Cómo se llama? El papel aluminio, ¿eh? Eso sí estuvo muy intenso. Tan bonito que es leerlos. Como para que pongan que no, que no quieren escribir. No me hagan eso. ¡Bú! Dice Police, Edgarín, te van a decir, con esa cola sí me formo. No importa lo que digan, pero al final yo soy el primero de la cola. Así que no me importa lo que digan los de atrás. A mí ya me urge, Dile. Así es. Y al que le urge, le urge. Sí. ¿Qué creen? Que antes cuando mi mamá nos mandaba las tortillas, la señora de las... Bueno, siempre tuvimos mucha suerte para que nos quisiera toda la gente. ¿Por qué? No sé. Yo, bueno, yo sí sé. Porque yo estaba así como, pues un niño guapito, güerito, muy lindo. Ya los que nacieron después, pues sí, medios federicos, ¿no? A los tres los querían mucho. Pero la señora de las tortillas, por ejemplo, vendía congeladas y siempre nos regalaba congeladas. Antes eran congeladas, ahora están más de moda los bolis, ¿no? Los bolis. Que también son como congeladas. Pero antes eran unas congeladas como flaquitas, largas. De limón, de cereza, de no sé qué, de uva, de muchos sabores. Y ahí andabas con tu congelada larga, hacía todo lo que da, bien rica. Y más ahorita que hace calor, era bien rico que te regalaba. Bueno, traer tu congelada, que esta señora nos la regalaba. ¡Qué bonito! Y ahí sí no te importaba que la cola estaba tan larga de las tortillas, porque en esas épocas, cuando yo era niño, en esas épocas, te mandaban a las tortillas, pero te mandaban a la hora de la comida. Y a la hora de la comida, toda la gente estaba en las tortillas, ¿por qué? Porque todos querían comer las tortillas calientitas, ¿no, Lupilú? ¿Pero qué creen que luego descubrí a unos niños que se ponían la servilleta de... en la cabeza? Para que no nos diera el sol. Estaba muy fuerte la calor. Llegaban las tortillas más sabrosas. Yo sí me la ponía, ¿no? Yo sentía, yo sentía que era un árabe, así con mi... con mi servilleta en la cabeza. Si no, imagínate, Lupilú. ¡Ay, no, qué horror! Así es de que mejor ya no manden a las tortillas, vayan ustedes, porque... ¡Ay, no, cada cosa que hacen los niños! Dice Polo Pizano Polo, a ver tus pompis. ¡Órale! ¡Órale! ¡A ver! ¡Órale! Pues ya, ya les dije que están como las tortitas ahí, imagínense las iguales, así esponjadas. ¿Qué crees, mijo, que se las hice re bien, omija? Dice Patricia Romero, saludos Lupilú y Edgarín. Rocio Vega, sí, Poli, por eso yo ya me formé. ¡Eso, chico, tú, muy bien! Gabriela Ávila, ¡qué rico! Se ve todo, saludos. Déjame rasparle. Gracias, Gaby. Como que se quiso pegar. Y de ahí no. Se puso rebeldioso. Es que como la hice para allá y no la moví. Rosalia Palafox, sola, banduki, saludos. Rocio Vega, saludos y bendiciones, Poli. Dice Mayra Arroyo, hola, buenas tardes, familia. ¿Qué vamos a almorzar? Ahí les dejo mi like. Gracias por ese like. Fidela Ramírez, hola, Edgar, Lupilú. Saluden a mi hija Cristal, que tiene muchas ganas de platicar con ella. Tiene cinco años, mi hija. Gracias. Hola, Cristal. Te mandamos un beso. Sol Rodea, no me llegó la notificación. Pero qué bueno que ya llegaste, Sol. Ya no hay que hablar de las notificaciones, porque de veras que, ah, qué tema. Se pasa. Qué tema de las notificaciones. Delfina Bastida, hola, buenas tardes. Qué rico provecho. Hola, Delfina. Analís Becerra, mmm, qué ricura. Yo quiero, hermosos. Hola, Annalí. Ya, órale, fórmate. Fórmate en la cola. Silvia Silva, Edgarín, Madre Lupita. Díganme cómo hago los charalitos muy chiquitos secos. Uy, con nata, cebollita, salsa verde, rodajitas de cebolla, nopalitos. Hay que hacerlos en un almuerzo, Lupilú. Ajá, cilantro. Antrito. Los vamos a hacer el próximo viernes, Silvia. No te pierdas el en vivo, porque el próximo viernes los vamos a hacer aquí. En vivo y a todo color. Y más los chiquitos. Uy, primero los remojas con un poquito de agua tibia, por si tienen algo de escamitas. Para que se les caiga. Y ya luego los pones a escurrir. Bueno, lo vas a ver. Claudia Mata, los amo. No, Sam Castillo. Mi mamá las hace con frijoles y camarón. Y ahí mismo les pone huevo y licúa todo junto con... Junto, licúa todo y ya las guisa y el caldo de ese chile rojo con nopalitos y también están ricas. O sea, fíjate, les pone frijoles, la pulpa de camarón. Y ahí mismo le pone los huevos y lo licúa todo. Hay que probarlas un día, a ver qué tal. Hay que probarlas, sí. Me suena rico. Hay que hacerlas. Me apetece. Hay que hacerlas. Y ya después las echa en una salsa de chile rojo con nopalitos. Oh, qué rico. Las vamos a preparar. Silvia, Silvia, por favor, madre. ¿Qué pasó, mami? De los charalitos. Ah, sí, 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 mija. El próximo viernes hacemos, Silvia, para que quede claro. Y lo hacemos aquí en un almuerzo. Sí, ya saben. Nurian Reyesola, Lupilú, Edgarín. Qué bueno que le dieron nebulizada. Ya se va a recuperar más rápido, Lupilú. Usted es una guerrera. Le mando muchos besos y abrazos desde Tabasco. Soy Nuria. Ay, ¿qué crees que nunca había batallado tanto? Yo ahora creo que, ahora sí ya me estaba dando a mello. Te mandamos un besote hasta Tabasco, Nuria. Claudia mata nodriza. Jijiji. ¿Sí se les llaman nodrizas? Sí, se les llaman nodrizas a las personas que se alquilan para amamantar bebés. Poli dice, tráiganme a sus chamacos, ja, ja, ja. No, pero tienes que cobrar, Poli, porque pues también que sea business. No, mi vida, no, no, no cobres. Yo, a veces se hace por humanidad. Eso no se cobra, mamá. Business or business. No. Sí, luego me encontraba la niña en la calle y luego, luego me lloraba, que quería que le diera de mamá. Pero las nodrizas no cobran, no cobraban, ¿o sí? Sí, las nodrizas sí, las activaban la gente rica. Rebeca Aguirre Hernández, toma jugos verdes, eso te ayuda a bajar de peso en ayunas, Poli. Sí, los jugos verdes súper te bajan de peso. En ayunas. Dice Rebeca Aguirre Hernández, ya me preocupó, el pinche chicles no aparece. Ay, ¿qué será de ese pinche chicles? Invoquenlo. No ha aparecido, ¿verdad? ¿Qué andará haciendo? Pero es que luego ya ves que luego se desconectan que porque el teléfono que se les pierde. Sí, quién sabe qué onda con ese pinche chicles, nomás no se conecta. ¿Te acuerdas una vez no sé quién así estuvo? Tantas admiradoras que dejo aquí y nada que se aparece. Poli, sé, gracias. Rebeca Aguirre Hernández, hola Lupilú y Edgar, qué rico vamos a comer. Rebe, esto va a quedar deli, deli. Evelyn Castro, hola, qué delicia. Poli, sé, es que ustedes con sus delicioseses, pues uno no puede, no puede. De jaja, gracias Lupilú, cómo los quiero. No, Poli, pero por ahí busca guisaditos de verduras, tenemos de muchas cositas. Yo digo que le entres bien a la marranada, pero temprano. Ajá. O sea que comas bien hasta, no sé, hasta antes de las cinco. Y ya de las cinco en adelante, ya, párale y en la noche cenate algo muy ligerito. Porque después de las cinco el metabolismo se va volviendo más lento, más lento y por eso. Y en la noche, pues si ya nos dormimos, pues cuál, ya cuál metabolismo. Ya todo está parado, por eso se convierte en grasa. Pero, pues más bien, es qué comes y a qué hora te lo comes. ¿Y cuánto comes? Si estás comiendo muchas tortillas, bájale un poquito a las tortillas. Si te estás comiendo cinco, cómete tres. Si te estás comiendo tres, cómete dos. Trata de bajarle al pan, si estás consumiendo muchas harinas, porque las harinas también te suben mucho de peso. Con que hagas unos dos, tres cambiecitos, vas a ver una diferencia. Sí, no te quites tu comida. Nada más como que quítate, pues, el azúcar, porque luego tomamos mucha azúcar. Ah, y sabes también que Poli consume fibra. Si no consumes fibra en los licuados verdes, o sea, si no te haces los licuados verdes, que son muy ricos en fibra, por el apio, por todas las verduras verdes. Entonces, cómprate el psyllium y plántago y te tomas un vasito por las noches antes de dormir y al otro día lo primero que vas a sentir van a ser ganas de ir al baño. Y eso también te ayuda como a despegar todo lo que no te sirve, como las cosas que tienes ahí pegadas en el intestino. Y como vas como, digamos que purificando tu intestino o como limpiando, también eso hace que se absorban mucho más los nutrientes y que el metabolismo se acelere. Entonces, eso también te puede servir. Nada más que si tomas planta o concilium, tienes que estar bien hidratada. Tienes que tomar bastante agua durante el día. Mucha. Porque si no, tiene el efecto contrario, se te hace un tapón ahí, ¿no? Y luego un dolor de estómago que no te lo vas a aguantar. Ajá, entonces si vas a, si vas a entrarle a la fibra soluble, a la fibra tomada, toma muchísima agua, por lo menos un litro y medio, dos litros al día, para que, para que tengas esa buena digestión. O te lo puedes tomar en las mañanas también, ¿no? También sabes que, Poli, que con los problemas se te hace el intestino perezoso. También. Pero eso es, eso es una forma de reactivarlo, ¿eh? Ajá. Ruth Lozoya dice, saludos, besos. Oye, esto ya huele súper bien. Ya están. Ya están, ¿verdad? Ya están. Lupilú. Ya están. Rosy García Martínez, muy rico. Saludos desde Monclova, Coahuila. Saludos hasta Monclova. No, pues sí, ya están, hay que probarlos, ¿no? Luego luego. Vamos a darle la probadita, ¿no? Luego, luego hay que hacerle el honor. Lucy Balbuena, sí, pijamada, please. Pues órale, sirve Lupilú. ¿Ya? Sirve los platones. ¿Con qué los vas a querer con tortillas o con pan? No, con pan. ¿Con pan? Sí, por supuesto. Policerro, sí, ovega, ja, ja, ja. Por eso ya andas formada. Fidela Ramírez, ayer hice tu receta de gelatina de queso San Valentín en una reunión de la escuela de mi hija, fue todo un éxito. Hasta me pidieron la receta, gracias. Ay, Fidela, qué bonito. Móchate. Oye, pues más que la receta, mándales el video. ¿No? Ah, sí. Diles, a ver, les mando el video para que se la fusilen. Sí, esa gelatina está bien rica. Agustina García Tapia. Uy, qué rico, van a comer provechito. ¿Qué crees, Agustina? Que sí va a quedar deli, deli. Deja, porque ya no, un poquitito. Nada más. Ok. Ok. El último toquecito. El último toquecito, Lupilú. El último toquecito de la cazuela. Claudia Mata. No les levantan los huevos. Ja, ja. A mí tampoco me levantaban. Es que luego los huevos son muy rebeldes, ¿no, Lupilú? Es que es muy difícil. Y luego, cuando empiezas a querer aprender, lo haces con miedo. A miedo. Y luego las personas que están a tu lado, luego en lugar de darte confianza. Ay, no, 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 no. Ya déjalo ahí. Ya se cortó. Déjalo. Haz otros. No quedó. Haz otros. O mejor no, ya quítate. Ya los hago yo ya. Se fregó el azul. Ana Liz Becerra. Hola, mis hermosos. Yo quiero. Fórmese. Rocio Vega. Sí, Poli. Yo ya me formé. Alejandra Vegas. Un beso hasta Las Vegas. Sí quedó muy buenísimo. No es por dárselos a decir, pero quedan muy buenas. Carmencita Chapoy. Saludos desde Gómez Palacios, México. Saludos hasta Gómez Palacios. O dice, holas. Hola, de Yococo. Mira, Barca. Hola, hola. Es un placer poder disfrutar lo que hacen. Se ve delicioso. Ya se imaginarán a qué huele la cocina. Ya se lo imaginarán. Puro mole. Francisca Lozano, guapos. El tema puede ser la reconciliación. ¿Con quién? ¿Reconciliación con quién? ¿Con quién? Así como en general, reconciliación. De Yococo. Qué tarde llegué. Está llorando mucho de Yococo. No te preocupes de Yococo. Siempre se puede ver el replay. María de la Luz Moreno Rueda. Hola, buenas tardes. Edgar Lupilú. Qué rico provecho. Gracias, María. Muchas gracias. De Yococo los he extrañado. Y no empecé con ustedes. Odio llegar tarde. No te preocupes, de Yococo. Puedes ver el replay. Rocío Medellino. Hola, saludos desde Carolina del Sur. Saludos hasta Carolina del Sur. Mari Mendoza. Hola, qué rico. Besos mami. Lupita y Mari Mendoza. De Yococo. Vamos, Banduki. A dar likes. Sabemos muchos en el chat. Y hay poquitos likes. Por favor. Se los perdono. No se los perdono. Vamos. Vamos, caray. Gracias, De Yococo, por organizarte los likes. Gracias a todos los que nos ponen su likes. Porque eso nos ayuda mucho. Mucho. Mucho harto. Mucho, mucho. Angélica Salazar. Hola, qué rico. Me encanta. Hola, qué rico. Me caen bien. Porque también les gusta tomarse su cervecita. Ah, pues claro. Como de que no. Ay, no somos nada difíciles. Tan rica que es la cerveza. Fidelar, mire, yo también sufro sobre mi peso. Pero mi esposo es un amor. Él dice que no quiere, que no quiere tabla. Tengo un bebé. Tengo un bebé de un año, pero no me apuro sobre eso. Todo a su tiempo, mientras disfruto mi bebé. Sí, hay que tomárselo con calma, ¿no, Lupilú? Sí, porque también de tanto que te están decidirse, te trauman. Te trauman. Y yo mucho tiempo estuve muy, muy alta de peso. Por ahí tengo unas fotografías. Y sí, mucho. Era una mujer sonona, ¿eh? Ajá. Y luego me puse a trabajar y era una varita. Ajá. Luego me compré como un mallón negro. Pues tenía yo como 32 años cuando me puse a trabajar bien duro. Y tenía yo dos tornos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Me compré como un mallón entero negro. Y salía yo y luego me decían. Ay, ay, ay. ¿Qué te decía? Me decían la tigresa. ¿Del oriente? Ahí viene la tigre. Ahí viene, ahí viene, no, ¿cómo me dicen la esta? Ahí viene la pantera. Sí, de que quedé bien delgadita. Pero delgadita una varita. Ay, Lupilú. Sí, es que... ¿Cuántas anécdotas? Es que... Ay, oye, pues sí, ya tengo 15 años. Has vivido mucho, Lupilú. Sí, sí, más que tú, sí. Ay, Lupilú. Y no es que hablen... No es que ellas hablen de una cosa y yo luego, luego quiera decir. Ya viví mucho. Mucho. Y de todo. Y todos vivimos de todo. De todo, Lupilú. Todo. Por eso eres la maestra. A todos nos rompen el corazón. La maestra. A todos. Ah, sí, más en esa época que eras la pantera. No, desde niña yo me enamoraba bien más. La vez que hablabas con un novio bien enamorado. Ay, no, había un muchachito de... No podemos decir su nombre del señor porque se llamaba Carlos, pero no se debe de decir. No, nunca. Nunca se mencione. Nunca. Nunca jamás digas ese nombre. Por favor. Ya no te vuelvo a contar un secreto porque eres muy malo. Nunca. Nunca hay que decir su nombre. Muy chismoso. ¿Cómo se llamaba su nombre de Carlos? Ay, Lupilú. Annalise Becerra. El bizcocho de chocolate... Mmm... Rico. Te dije que lo prepararía y ¿qué creen? Es el postre de hoy. En vez de capirotada, yo quiero que llegue la hora de la comida. Los quiero mucho, mucho. ¿Qué tal ese pastel de chocolate de Lupilú? La más feliz y fascinada con ese pastel. ¿Quién creen que fue? La maestra. Enrico Nolupilú. Trabajaba yo en un comedor y había arriba un restaurante ejecutivos. Entonces, como que iban a comer los meros jefes ahí de la empresa. Los así. Y esa clase de pasteles hacían ahí. Ay, qué delicioso. Ya saben quién era la más feliz ahí. Y el chef ya lo sabía. Luego me decía. Este, cuando termines te voy a dar tu pedacito de pastel y tu café. Y yo decía. Ay, ¿en qué te ayudo? Pero para mí era una felicidad subir a trabajar a ese lugar. Que nada más era para puro ejecutivo. Y yo estaba. En cuanto me llamaban, yo estaba porque me encantaban los pasteles de ahí. Y ahora que hizo ese pastel, Edgar, me recordó mucho eso. Sí, la consistencia de ese bizcocho es este, digamos que un tanto cuanto compacta. Porque luego mucha gente asocia con el pastel, lo asocia con que tiene que ser algo esponjoso. Y no necesariamente. De hecho, mucha de la pastelería de la alta repostería, por así decirlo, es más bien como tirándole a compacto. ¿No? Entonces, pero la verdad es que es bien rico. Aunque la consistencia no es como de un pastel ordinario, de un pastel que, de al que estás acostumbrado. Sobre todo aquí en México la gente asocia mucho o asociamos mucho pastel con un pan esponja. Y no necesariamente un pastel tiene que ser así. Hay muchas texturas en los pasteles. Y esta es una de las texturas que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque al comerlo, al degustarlo, es como si estuvieras comiendo un cacho de chocolate, pero no es chocolate, pero es pastel. Y aparte el contraste que le da el sabor del pan con ese sabor de chocolate que queda como amarguito. Y hasta se me está haciendo agua la boca. Y el betún, que es una combinación muy rica, el betún que hicimos de queso. Este, no, qué rico. Y a mí me encanta el chocolate amargo. Uff, me fascina. No sé por qué. Oye, ya hay que probarlo, Pilú. Ya me está dando mucha hambre. Nada más estará que ya hable de comida. Mucha plática y poca acción. ¿Te pongo a un ladito tus tortitas? ¿Con tu tortita? Sí, porque. Yo creo que más que a un ladito la podemos poner también arriba, ¿no? ¿Arriba? Como quieras. Puede ser. No me lo he dicho para poner en medio. Bueno, las ponemos a un ladito. Ya están los romeritos. Los romeritos. Y ahora... Listas son las tortitas. Y ahora le vamos a poner su tortita. De camarones. De camarones. Que este fue, pues digamos que según el pretexto, la tortita es el camarón. Pero miren, al final terminamos haciendo romeritos. Romeritos de temporada. Pero sí vamos a preparar esas tortitas que están ahí de verdad. Romeritos de temporada. Romeritos de Semana Santa. Ya casi estamos en Semana Santa. Nos faltan poquís. Yo creo que los chamacos ya salieron de vacaciones. ¿O todavía no? No. Pues faltará todavía. Que por toda la otra semana van. Como que yo presiento que ya salieron, ¿eh? No. No, no, no. ¿Qué probamos o qué lupilubro? Probamos. Y bueno, pues unos buenos romerazos. Tienen aquí acompañados. De un bolillo. De un súper bolillo. Como de que no. Aquí le voy a poner un cachito de tortita. Tortita de camarones. Hacía una cosa rica y deliciosa. Una cosa rica y bien sabrosa. Y rindieron y compré un cuartito de pulpa. Rindieron las tortitas. Rindieron súper bien. Uh-huh. Por los huevos, ¿no? Uh-huh. Muy rendido. ¿Qué tal quedaron? ¿Sí? Pasaron la prueba de fuego. Uh-huh. Está bien caliente. Si el molde está bien caliente. Uh-huh. Uh-huh. Están bien calientesisísimos. ¿Qué tal, lupilú? Uh-huh. ¿Y la tortita qué tal? Muy rica. Y no quedó tan salada, ¿verdad? Quedó bien. Quedó en su puntacho. Uh-huh. Aquí le ponemos la tortita. La tortita de camarón. Ya ven que son bien fáciles de hacer. Y ya que tienen las tortitas, las puedes acompañar como en este caso con romeros, que ahorita aprovechamos porque son de temporada. Pero ya vieron, ahorita comentaron que con chile rojo, en salsa verde, le ponen unos palitos, le ponen papas. En cualquier tipo de salsa pueden ir perfectas estas tortitas, ¿no? ¿Con qué otra cosa las acompañarías tú? Pues en... ¿Con qué? Pues nada más, sí, como en chilito, ¿no? A ver, ya sea en rojo, en verde, en mole, ¿no? Porque en qué otra cosa, solo que las quieran comer así solitas, con... No, pero no, con chile. Combinan con chilito remojadito. Uh-huh. Y en caldito, en caldillo de jitomate como que no... O sí, también para los niños con sus nopalitos y su cilantro picadito o un manojito ahí para que le dé sabor. Yo pienso que también, ¿eh? Como que me lo imaginé, y si, en caldillo de jitomate con nopalitos y... una ramita de cebolla. ¿Y usted? ¿A qué cosa? ¿De cilantro? Te la rifaste bien chido, Lupilú. Uh-huh. Como siempre. Y lo más latoso es limpiar los romeros. Porque ya rápido coces todo y devolamos. Y listo. Ajá, lo más latosito, pero los pueden comprar con unos días de anticipación y los van limpiando poco a poquito. Uh-huh. Para que no se aburra. Yo limpio un kilo y medio, rindió un montón. Como para unas 15 personas, ¿no? ¿Más? Uh-huh. ¿Para 10? Quedaron muy ricos, muy buenos. Bien, bien, para 10. Uh-huh. Porque romeritos... Mmm... Te sirves regularmente un poquito más. O sea, te sirves un plato y luego te sirves otro poquito. A menos que los acompañen con arroz o con algo más. ¿No? Uh-huh. Pero si van a comer los puros romeros... Para unos 10. Bien rico. Qué delicioso. Eres toda una maestra, Lupilú. Uh-huh. Uh-huh. Eres la maestra, Lupilú. Tú, con tal de que te den de comer, dices todo. Claro. Sí quedaron muy ricos. Y las tortitas quedaron más en su punto. Delis, delis. Ya vieron, cuando esté salada su pulpa, le ponen tantito pan y tantita harina y ya. Poquita. Y ya como que se nivela lo saladito. Quedaron bien, ¿verdad? Quedaron en su mero, mero punto. Un momento. Mmm-hmm. 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 Si no encuentran la pulpa del camarón, o sea, el camarón ya molido, pueden ustedes hacer su pulpa con los camarones secos. En uno de los videos de los romeritos, tenemos la receta así, con camarones secos. Los tostamos, los licuamos. ¿Qué es? Esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Se tuestan los camarones secos. Se limpian, se les quita la cabeza, la piel. Se les quita lo más duro. Uh-hmm. Seca la redundancia, que el vaso de su licuadora esté bien sequecito, que no tengan nada de agua, para que no se les pegue nada. Y entonces, sí, ya tienen lista su pulpa de camarón para hacer sus tortitas, ¿no? Mmm-hmm. Sí, si no la consiguen, porque luego no se consigue tan fácil, que sí se hace la pulpa, sin problema. Mmm-hmm. Y quedan muy ricas las tortitas, quedaron bien esponjositas. Como panecitos, quedan una resistencia muy buena. Y ya vieron, si les queda su masa muy compacta, échenle un huevito así, sin problema, y les va a quedar bien. Porque si lo hacen así, no van a esponjar bien. Ah, qué rico. Uh-huh. Quedaron muy ricas. Quedaron muy ricas los romeritos. Uh-huh. Y ya saben, nosotros somos muy felices comiendo romeritos, porque nada más comemos romeritos dos veces al año. Uh-huh. No importa que comamos varios días en tortita, ¿verdad? Así como la ven, siempre hacemos esa cazuela, que se ve muy enorme, y nos la acabamos entre dos personas. Aunque a veces nos duran dos, tres días. Ya nos amoreamos de que comimos ya dos o tres días, los guardamos en el refri, dejamos unos días que pasen, y otra vez volvemos a comer romeros. Así es, pero aquí. No, y luego así les... Pero la verdad es que no duran tanto, ¿eh? Luego le comparto a mi mamá o a alguien, porque sí son muchos. A veces no nos los refinamos todos. Entonces, a veces sí comparto, aunque sea un poquito. No, pero si no los hemos acabado solitos, ¿eh? Sí. Ay, perdón. Sin problema. Perdón, sin problema, ¿eh? Le damos duro. Y como el romerito es mucha fibra para el estómago, sin problema. A mí no me preocupa el subir de peso. Bueno, nada más no como tanto bolillo. Y las tortitas para... Es para el gasto. Qué delicia. Quedaron muy buenos. Qué rico. Lupinú, por favor, despídete. Como siempre, para mí fue un placer haberles preparado estos romeros. Se los preparé con muchísimo cariño para toda la banduki. Los amamos mucho. Lupinú se despide de todos ustedes. Hasta pronto. Besos. Pues como les iba yo contando, que yo ya casi me voy. Qué tal quedaron. Es que ya, esto es como, no puedes comer solo uno. Ah, yo soy muy fan de los romeros, ¿eh? Muy, muy fan, muy fan. Te sigues de filo. Y ya ven que en estos días de cuaresma se hacen que los chiles rellenos, que las tortitas de papa, que los, este, las croquetas de atún, que las pechugas asadas, ¿no? Muy... Las mojarras al mojo de ajo. Uy, ni digas. Pero deberíamos de hacer una mojarra mañana temprano. ¿No? Sí, sí se aplica, ¿no? En un desayunito. Una mojarrita. Se aplica, ¿cómo no? Chicos, muchas gracias por habernos acompañados. Acompañados. Que todos quieren pijamada, ¿ok? Me parece buena idea. Pues nos vemos entonces en la pijamada. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer almorzar con ustedes, preparar un almuerzo, compartir con ustedes, estar aquí en contacto, leerlos, sentirlos así cerquita. Les mandamos muchísimos besos. Si no han comido, que tengan una deliciosa comida. Muy buen provecho. Si están comiendo igualmente, disfruten su comida. Muy buen provecho. Nosotros los dejamos, mientras tanto, con muchos besos. Y recuerden que los queremos muchísimo. Con todo. El corazón. Gracias, chicos. Besos para toda la banduki.